Allí se encuentra ella, nueva competidora, viene a poner orden a las mujeres, teniendo un entrenamiento durísimo, le viene a robar el puesto a la China Muñoz, digo, por el físico, porque mira, le pones un balón de fútbol. Se parecen a las piernas con las que ingresó Dina, en aquella época. En aquella época, ¿no? Hace algunas temporadas. Según lo que grita tanto Dina es, así como yo vas a terminar, ¿qué? Viene en busca de ella. Sí, así le dice. ¡Ay, ay, cuidado! Una patada de ella, ¿no? ¿Qué pensará Mayra Jaime del ingreso de esta competidora? No le interesa, dice. Mira, yo me enteré por la producción de que el entrenamiento de esta competidora es muy duro, ¿ah? Es un entrenamiento de alto nivel.